FALLECE ROBERTO PALAZUELOS ROSENSUEIT, PADRE DEL DIAMANTE NEGRO Fallece el papá de Roberto Palazuelos a la edad de 83 años el señor Roberto Palazuelos Rosensuete. En la cuenta de X, antes Twitter, de Roberto Palazuelos, el diamante negro compartió unas publicaciones en las que se despide de su padre, Roberto Palazuelos Rosensuete, reportando así la muerte del gran abogado a los 83 años de edad. Gracias por darme la vida, hoy te fuiste con Diosito, vivirás en mi corazón siempre, te amo, ojalá Dios nos junte otra vez papá descansa en paz.